Están... No, 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 yo estoy conmigo, pero... Están... ... ... ... ... ... ... ... para que no todo tiene un vendado en quien mire terminando a Luján, en el chico llegamos están dispersos ahí está estamos dispersos ahí está llegamos el grupo dónde está el padre el padre abandonó las sillas ya vamos a estacionar las sillas también acá las rojas están las rojas aquí identifican madre madre eres ternura eres una flor blanca y preciosa llena de amor llena de amor y señora ven a mí ven a mí ven a mí ven a todo el grupo en la parroquia San Pablo el padre nos avisa con la nariz la mano hay si no es que no es extranjera es un salto aquí una en la vista de la ciudad el padre el padre Gracias.